No, una emoción, una alegría. La verdad se me vinieron muchas imágenes de cuando por ahí las cosas no salían. Entonces hoy fue todo perfecto. La gente, como siempre, digo que también se merecía esta victoria porque también sufrió mucho. ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¿Lo que le ha ido en el fútbol de Guatemala? ¿Cómo va a estar estudiando con otro tiempo? No, bien, bien. Creo que por ahí se tardó un poquito este título. Es pechito torneo, por ahí pudo haber llegado antes, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos, como se dice, y hoy muy contento por el presente. Sí, es que se siente darle el título a la afición. ¿Qué le dirías a la afición roja por darle un título número 32 al más grande de Guatemala? Yo agradecido, como le digo siempre a la gente de Municipal, nunca dudaron de mí, siempre estuvieron en todo momento, entonces agradecerle más que decirle algo. Gracias, Matías. Entonces, cuando estuviste lesionado, la paciencia, te colmaste de ella para venir y tratar de buscar eso que se había hecho esquivo para ustedes, como te comentaba. Bueno, la verdad tuve una recuperación demasiado rápida, ¿no? Por cómo había sido el golpe, se pensaba que era mucho más tiempo. Pude volver después de los cuartos de finales. Entonces, la verdad, por ahí sí no estaba de la forma que quería, de lo físico, porque estuve un tiempo afuera. Pero bueno, hoy pude hacer el gol de la final y la verdad que todos esos momentos de que por ahí las cosas no salían, de las lesiones y demás quedan atrás y hoy es toda alegría. Ya son dos títulos, ¿no? Sí, dos títulos y la verdad contento, contento porque vine a este club a ser campeón y hoy se me dio. Cada título es especial, Matías. Y por ahí el de Malacateco, ahora el tema de Municipal. Ya me llama mis compañeros. Pero hablándonos, ¿esto es más especial o cómo lo viste? Sí, creo que más especial porque se hizo esperar un poco más. El otro fue un poco más rápido, también fue distinto, ¿no? Un club que nunca había salido campeón. Este es un equipo que está acostumbrado a salir campeón. Entonces, por ahí es especial en ese sentido. Así que, bueno, feliz. Los dejo que me voy a festejar.